Regresamos amigos a las carreteras americanas Les voy a mostrar la nueva versión 1.46 Tenemos aquí nuevos remolques comprables de químicos Vamos a modificarlo por aquí Tenemos diferentes tipos Y aquí vamos a ver pues también las longitudes Vaya, se pueden personalizar así como cualquier otro remolque que podemos comprar Se le puede cambiar la pintura y todo Un montón de cosas así como a los otros trailers que ya conocemos Solo que ahora pues ya tenemos también trailers de productos químicos Antes estaba solamente de comida, de combustible Pero ahora está ya también de materia química Vaya, aquí lo tenemos Los ejes se elevan Y aquí está el otro también Son un poquito diferentes Hay dos tipos Y los podemos comprar y andar con ellos Por donde queramos Tenemos aquí amigos una mejora al modo de foto y a la galería Resulta que ahora existen como trofeos que tienes que recolectar en ciertos lugares Llegas a cierto lugar emblemático y te tomas la foto Y en el menú te va a ir diciendo cuántos ya tienes, cuántos trofeos de dicho lugar Y podemos ver que pues también cambio ya toda la interfaz del modo foto Miren aquí está lo de la galería de los trofeos Vean ahí sale los estados, cuáles ya recolectaste Aquí te pone los puntos de paisaje Le das y pues te pone esta impresionante vista Y para que veas inmediatamente pues el lugar del punto que ya visitaste Eso está muy bien Porque te incentiva pues a viajar más y descubrir más Tenemos esta nueva carretera en el DLC de Montana Es la US-20 Nueva carretera Para los que tengan el DLC de Montana Tenemos amigos un buscador de compañías Para seleccionar las cargas que queramos Ahora tenemos más filtros Vean podemos filtrar por compañía Por llegada, por entrega Por tipo de carga Si es residuos peligrosos o frágil O entrega urgente o entrega de alto valor Aquí podemos filtrar bastante bien Por si queremos pues conseguir una carga de cierto tipo Ya tenemos eso Intros personalizadas amigos Zen, Colorado y Wyoming En los DLCs Aquí tenemos ya pues estas cinemáticas Tenemos amigos ya también El torque Torque Esto es una función muy interesante El torque del eje Vaya El movimiento del camión conforme al torque Conforme el camión va avanzando Se levanta Miren aquí tenemos arriba Encendido y abajo apagado Vean como en la parte de arriba Se mueve el camión Y pues nada amigos Espero que les haya gustado Esto es lo que incluye La nueva versión 1.46 Por fin ya salió Y de hecho En muy pocos días Como en 5 días creo Sale el DLC de Texas Eso va a agrandar el mapa Por mucho Va a ser una locura amigos Espero que les guste Voy a sacarles muchos videos En esta nueva versión Claro que si Sigue el contenido Happy Trucking ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!